Música 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 y el que nos anda, el que nos anda, el que nos anda, el que nos anda y que nos anda y que nos anda y que nos suena, nos vamos, nos vamos, y nos vamos, la vieja, la vieja, la vieja. Aguanten ustedes toda la vida en la vida de la vacaciones, gracias a todos, chao, chao, chao.